Ese de la máquina... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Hostia, está metido, eh. Está metido. Están corriendo. Llama a la ambulancia, llama a la ambulancia. Saca. Están corriendo. Están listados. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue para allá! ¡Sigue para allá! Vale, nos vamos, nos vamos ¡Hasta marcha! ¡Sigue para allá! ... ... con las mochilas que me vas a cortar. Voy a ser delante de mí ahora. Entra el avión pero no se le ve.